Vicky, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo al pobre muñequito? ¡Mmm! ¡No te lo comas! ¡No te lo comas! ¡Burra! ¡Ay, qué bonita! ¡Hola! ¡Ay, qué bonita la patada! ¡Ay, qué bonita preciosura! ¡Helo, helo! ¡Hola, hola! ¡Yay, Vicky! ¡Yay! ¡Es fin de semana! ¡Y, Jaquito! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Qué enojado! ¿Por qué está enojado, Chaco? ¡Ay, qué enojado! ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonita la Vickyta! ¡Ay, qué bonita la Vickyta! ¡Ay, qué bonita la Vickyta! ¡Ay, Jaquito! ¡Lo tiró! ¿Por qué lo tiraste? ¡Vamos! Esta siempre quiere robar cámara. Solo ella quiere la cámara. ¡Victoria! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita la Vρού긴! ¡Hapy birthday! ¡Hay p curso de informing! ¡Happy birthday, Victoria! ¡Tobie! ¡Ay, qué tobee! ¡Ay, qué tobee! ¡Tobie! ¡Ay, qué tobee! ¡No! ¡Vistoria! ¡Chaco! ¡Deja de estar de coqueto, Chaco! ¡Chaco, hermoso! ¡Vicky, no! ¡No! ¡Ay, lo quiere destrozar! ¡Qué niña tan agresiva, Victoria! ¡Y pronto vendrán tus bebés! ¿Cómo vas a ser así? ¿Ah? ¡Pronto nacerán tus bebés! ¿Cómo vas a ser así? ¡Ay, vean a este celoso! ¡Quieren que se lo den a él! Ok, aquí vamos. ¡Chaco! ¡Chaco le gusta más jugar con muñequitos, pero Vicky no! ¡Hermoso, caballero! ¡Hermoso, caballero! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Ahí viene la tóxica! ¡Ahí viene la tóxica! ¡Córrele, Chaco! ¡Córrele! ¡Córrele, Chaco! ¡Vete para el otro lado! ¡Ahí viene esa tóxica! ¡A robarte tu cámara! ¡Córrele, Chaco! ¡Vamos! ¡Córrele! ¡Hermoso! ¡Córrele, Chaco! ¿Cómo estás? ¿Cómo? ¿Cómo estás, Chaco? ¡Baila, Chaco! ¡Baila, Chaco! ¡Baila! 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 ¡Baila!